Tenemos en línea al periodista y abogado, profesor de la Universidad de Avellaneda, comentarista en relatores de las 7.50, que es Néstor Sentra, para hablar un poco sobre lo que pasó en la final de la Copa Libertadores, la participación del equipo argentino. Hola Néstor, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Buen día para toda la mesa, ¿cómo andan? Buen día, buen día. Muy bien, buen día. Bueno Néstor, yo te quería consultar, vos como relator, ¿cómo viviste el partido de la final de la Copa Libertadores en un equipo como Boca, con la movilización popular que tiene Boca? Sí, fue un partido muy esperado, con una movilización popular muy independiente, seas de Boca o no, el reconocimiento a esa movida que hicieron, 100.000 personas en Río de Janeiro, no cualquier equipo puede llegar a hacerlo, con esa expectativa y la manija que tenían de llegar a la séptima Copa Libertadores para alcanzar a independiente en la historia, había toda una sensación especial de que el Fluminense era un equipo ganable. A pesar de la realidad de Boca y de cómo venía, porque Boca jugaba bien en la Copa Libertadores, en el campeonato no se podía observar lo mismo. Era un equipo raro el de Almirón, ¿no? Aparecía en cuentagotas, pero cuando tenía que jugar la Copa, algunos planteos eran interesantes, o había jugadores que se destacaban. Marquero. Yo creo que llegó hasta donde llegó, primero porque muchos de los partidos los ganó por penales, pero también hay que reconocer esto, de la misma manera que en uno de los encuentros, porque recordemos, yo creo que la audiencia lo debe saber, porque el futbolero lo sabe, pero a veces se escapa este detalle. Se cambió el reglamento con esto de que el gol de visitante vale doble. Boca, en una de las etapas, debió haber quedado afuera por esto, y en otra de las etapas debió haber pasado. Es decir, si vos, no sé, empatabas 0 a 0 local y después empatabas 1 a 1 de visitante, ese empate de visitante 1 a 1 te permitía seguir. Por eso hay más definiciones ahora, porque ante dos empates, aunque empate 0 a 0 y 3 a 3, definías por penales. Me parece que ese contexto no hay que olvidarse, más allá de que Chiquito Romero se transformó en la gran figura de Boca. Y así llegó Boca. No es que haya ganado partidos claves en los 90 minutos, haya sido superior a todos los equipos, incluso... Y tampoco lo perdió. Claro, por eso mismo. Y además con el Fluminense llega el alargue. Entonces, digo, claro, pero no llegó con una cierta contundencia de haber ganado partidos, a pesar que, por ejemplo, el Fluminense contra Argentino Junior fue beneficiado. Es decir, el partido que le gana 2 a 0 anula en una jugada clave para Argentino Junior y no le echan un jugador a Fluminense en el inicio del partido. Y ese partido Fluminense lo termina ganando 2 a 0 en un encuentro donde Argentino tuvo que recurrir al arquero de reserva porque Martín Arias no estaba para ese partido y la alfilota se lesionó en el precalentamiento. Con lo cual no tuvo chance... Digo, ese equipo argentino de la mano de Milito, que andaba muy bien, que había empatado de local con el Fluminense, no pudo en aquel momento dejar afuera a Fluminense, por ejemplo. Y quien vio a ese Fluminense dice, bueno, es un equipo ganable. Y Boca demostró que en un momento del partido, yo creo que hizo un planteo para buscar el empate y ver de qué manera podía conseguir algún hueco. Ahora, cuando empata, yo creo que los que estaban mirando el partido decíamos, bueno, ahora Boca hace el segundo por cómo estaba jugando Boca, por cómo le estaba llegando. Y, bueno, después, más allá de la defensa que hace Riquelme de Fabra, el gran equivocado en esto es Fabra cuando se hace echar en un momento que te quedan 15 minutos para jugar con un jugador más. Eso me parece que ahí hay una gran irresponsabilidad de un jugador que es profesional. Cuando habían echado a Kennedy, ¿no? Del jugador que hizo el de Fluminense. Ahí tenías una ventaja y no la aprovechás. Te quería consultar, Néstor, la polémica que se suscitó con el tema de la sede, ¿no? Porque, o sea, si bien se elige a principio de año la sede de Río de Janeiro, tenés que tener en cuenta un equipo argentino, un equipo brasileño y un equipo de Río de Janeiro. ¿Crees que tendría que haber cambiado la sede de Comebol? Lo que tendrían que hacer es no creerse que están organizando la Champions. Ese es el primer problema que tiene la Comebol cuando arma ciertos campeonatos. Es decir, esto de quitar, de jugar de local y de visitante para jugar una sede única, bueno, esto demuestra que vos tenés que tener alternativas. Que vos tenés que saber que si llega el equipo, porque acá no sólo el Fluminense era local, sino que tenés hasta la policía local. Con lo cual, también, quienes hemos viajado y quienes hemos estado en partidos que definen ciertas circunstancias, vos sabés que, digo, esto puede pasar. En Brasil, como si vas a Córdoba o a Santa Fe y te toca enfrentar a un equipo local. Esto no sólo pasa cuando vas afuera, sino también en el propio país. Vos sabés cómo funciona, digamos. Si uno es dirigente de fútbol, estas cosas no puede no saberlas. Entonces tenés que armar una estructura, alternativas, de ciudades. Yo sé que... No, aparte hay una idiosincrasia latinoamericana, digo, que no se condice con la europea en lo futbolístico, en lo más mínimo, ¿no? Y entonces esto, hacer un partido solo, también quizás hasta es medio... Que se cambia después del Boca-River. ¿Cómo es en esto la colonización de... La colonización de querer copiar una cultura que no es nuestra? ¿Sí, Néstor? Sí, sí, no. Digo, que tampoco es que son santos. En la Champions tenemos tragedias tremendas con finales de Champions. Tenemos muertos. A ver, los hooligans siguen existiendo para la Champions y hacia adentro en Inglaterra no, pero hacia afuera sí. Y todos los que componen los hooligans son profesionales, sino que son chiquitos que no saben de qué se trata. También tienen lo suyo, pero hay una estructura de cierta contención que a lo mejor acá es directo, por arrebato. Hay un montón de gente que se queda afuera por los vivos de siempre que hacen todo para entrar, porque ni siquiera te piden la entrada, por la presión, porque la policía se ve superada. Sí. Y te quedás afuera con el ticket, con tu nene, con el esfuerzo que hiciste, con una inversión importante. Y estás en Brasil, no estás a la buena. Nos queda poco tiempo. Nos queda poco tiempo y tengo interés en preguntarte, hablabas vos de Riquelme, lo caprichoso de la afirmación con respecto a Fabra. Pero al margen de los caprichos de Riquelme que estamos acostumbrados, te quería preguntar si vos creés que esta derrota, esta frustración por no obtener la séptima Copa, le puede hacer mella en la gestión, ahora que estamos de cara a las elecciones del 2 de diciembre a Riquelme, cuando todavía no se conoce exactamente cuál va a ser la otra fórmula. Sí, espero que no. Sí, va a estar Ibarra por el otro lado, que es un dirigente ligado a Macri, y hasta puede llegar a estar Macri en la propia lista. Yo creo que a Macri siempre le interesó más ser presidente de Boca, que jefe de gobierno y presidente de la nación. Y yo creo que cuando él habla de política, habla siempre de fútbol. Es como desde el jardín con Peter Seller. Pero esa es una visión particular y que la digo siempre públicamente, a través de mis redes sociales, en cualquier programa que me ha tocado. Espero que el hincha de Boca nos siga teniendo como ídolo a Riquelme para entender que, más allá de los campeonatos, Riquelme ha hecho una gran gestión en Boca, pero a eso le queda al socio de Boca. Antes de pedirme una sola cosa, la Oral Deportivo hoy cumple 90 años. La primera transmisión fue el 7 de noviembre de 1933, y como me tocó estar 23 años, y llegué a salvar la Oral Deportiva, porque fue así con Marcelo Casares, en el 2015, cuando la Oral Deportiva no estaba más, porque el grupo se vio ahí espiando. Bueno, un reconocimiento a esa continuidad histórica de la Oral Deportiva, que siempre será parte de mi corazón, y por eso quería manifestarlo. Así que gracias por tenerme cuenta para salir. Hace muy bien, lo reconocíamos temprano, nos acordábamos al ser el día del periodista, que felicitamos también, que damos los saludos, recordábamos la cantidad de gente que ha pasado por allí, que además se han ocupado no tan solo del fútbol, del boxe, del automovilismo, del esgrima, de los deportes olímpicos, un ejemplo de lo que se puede hacer en radio con el deporte. Leo, gracias, para vos, para Agustín, para todo el grupo, un abrazo enorme, y gracias por el tiempo, y por tenerme en cuenta para hablar. Otro día discutimos sobre la gestión de Riquelme, que tengo mis bemoles, pero otro día. Dale, abrazo. Abrazo, Néstor. ¿Con quién hablábamos, Pachito? Con Néstor Sentra.